Sean todos bienvenidos a Giro Películas, las mejores películas que puedes encontrar actualmente en el catálogo de Netflix. Antes de que se te olvide, si no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Activa la campanita para que recibas notificaciones de todos nuestros videos. Mes a mes, esta plataforma se dedica a dejarnos la mejor variedad de títulos, convirtiéndola en la más importante en la actualidad. Con películas clásicas y galardonadas en los mejores festivales internacionales, así como títulos conocidos y algunos otros no tanto. Agregando los originales de la plataforma, que le ha dado una diversidad absoluta al público en general. Con las más grandes y reconocidas personalidades del mundo del espectáculo, nos ha costado bastante. Según nuestro criterio, le dejaremos el top 10 de las mejores películas disponibles actualmente en el catálogo de Netflix. Analizando una a una el por qué la recomendamos. Número 10. Parásitos. La película que nos tomó por sorpresa a todos la noche de la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2020, siempre la tuvimos bajo la lupa como ganadora para Mejor Película Extranjera. Pero ha revolucionado la industria cinematográfica al llevarse también el galardón entre las tres categorías principales. Mejor dirección, Mejor película y Mejor guión original. ¿Pero qué hace que Parásito sea tan especial? ¿Y por qué merece formar parte de este top? Pues además de la manera brillante en la que se ejecuta su narrativa, en la que plantea la historia de un joven sin empleo, que logra entrar y trabajar en casa de una familia adinerada. Y con la confianza generada, integra el resto de su núcleo familiar y los pone al servicio de estas personas que tienen su estilo de vida particular. Al momento de quedarse solos, los empleados comienzan a actuar de manera distinta. Y la película hace apología a las semejanzas y diferencias sutiles y otras no tantas entre la vida de las personas según su clase social. Esto en primera instancia, sin tomar en cuenta el maravilloso e inesperado giro de trama que se encuentran en el sótano durante un día lluvioso. Número 9. American Beauty. Una película única. La cuarta en la historia en llevarse los siglos. Número 8. Shirk. La película que revolucionó el género de la sátira y la animación. La competencia directa del monstruo de Disney que los derrotó en la serie. Número 7. Scarface. De la mano del veterano director Brian De Palma y uno de los mejores actores del siglo, Al Pacino, llega el remake que rompe todas las reglas establecidas del cine. Esa que dicta que rehacer una película siempre sale mal, pues todo lo contrario con Scarface. Nos encontramos a Tony Montana, un gangster en ascenso, seguido de una vertiente de pasión, lujuria, sexo y violencia. Incluyendo también un matiz de política, pues para surgir en el mundo del narcotráfico, comienza haciendo pequeños trabajos para un cubano. Y va revolucionando hasta convertirse en un capo de la mafia, cuya ambición desmedida lo lleva lentamente hasta un inevitable final. Que aunque un poco previsible, es perpetrado de una manera maravillosa. Paseándonos como espectadores en un recorrido entre la locura, la paranoia y la avaricia del personaje. Número 6. Jurassic Park. Del aclamado y legendario director Steven Spielberg, llega su obra maestra, luego del éxito rotundo en los cines de E.T. el extraterrestre. Nos adentramos a la fascinante historia de un magnate que encuentra la manera de tomar ADN de un mosquito de la época de la prehistoria para darle vida nuevamente a los dinosaurios y crear todo un parque temático para turistas de todo el mundo. Bajo esta premisa, nos adentramos a un universo maravilloso, en el cual es posible ver y convivir con todo tipo de especies en el mundo moderno, haciendo realidad el sueño de muchos científicos y entusiastas del tema. Con paisajes inolvidables, nos llega la que sería una de las películas más icónicas y representativas de la época de los 90, con sus dinosaurios tiralistas y animatrónicos, con efectos de sonidos que aún después de varias décadas se han quedado plasmado en nuestra memoria, o cómo olvidar la escena del vaso de agua mientras el tiranosaurio se acerca lentamente. Número 5. The Matrix. Considerada como uno de los íconos de referencia cultural más importantes del nuevo milenio, contando con un juego de cámara único y nunca antes visto en el cine, en el cual se basaba en una técnica de grabar 29 ángulos distintos de una misma toma y luego juntarlos por computadora, dando un efecto de giro de 360 grados, que revolucionó la industria del cine. Con atuendos icónicos reconocibles alrededor del mundo, llevando a la sala del cine tanto a fanáticos de la ciencia ficción, como a todo tipo de público ajeno al tema, llega el comienzo de la historia de la trilogía del mito. Neo, un joven hacker, un día recibe un mensaje que le cambiará la vida por parte de Morfeo, el líder de un movimiento en contra de las máquinas que dominan a los seres humanos, el cual le ofrece dos píldoras, una azul y una roja. La primera lo deja sumido en el mundo ilusorio en el cual vive, y la segunda, que es su elección, lo hace despertar y darse cuenta que la humanidad vive bajo la dominación de la inteligencia artificial, como una fuente de energía en un mundo virtual creado por ellas, formando así una dualidad filosófica en la cual Neo emprenda un viaje de descubrimientos del verdadero entorno, así como la persecución de las máquinas que quieren impedirle a todo costo que alguien desequilibre su sistema. Número 4. El Pianista. El aclamado y polémico directo. Número 3. Pulp Fiction. Una película que se ha vuelto de culto al pasar los años, un poco desvalorada en su época, que ha sido muy difícil de situar en el número 3 de esta lista. Con un Quentin Tarantino en el apogeo de su llegada a Hollywood, con la oportunidad de oro, y un guión tan fuera de serie como magnífico. Tres historias que se entrelazan y se narran de forma desordenada, le dan vida a esta obra maestra, que narra la historia de dos sicarios cuyo jefe les envía a buscar un objeto de gran valor, y la travesía de llevar a cabo para conseguirlo y llevarlo a su destino. Al mismo tiempo de encomendarles la tarea de cuidar a su mujer, y la travesía que deben llevar a cabo para conseguirlo y llevarlo a su destino. Al mismo tiempo de encomendarles la tarea de cuidar a su mujer, y pasando por el percance que tuvo el personaje de John Travolta, al dispararle a un tipo dentro del auto. Todo esto pasando al mismo tiempo que la historia de un boxeador que mata accidentalmente a su contrincante en el ring de boxeo. Número 2. Forrest Gump. Se queda con la segunda posición la ganadora del Oscar a la mejor película y mejor actor de este año, por encima de la posición anterior, Pulp Fiction. Una historia, aunque ficticia, que ha llegado al corazón del mundo entero, pues nos muestra la lucha de un chico con capacidades especiales y un bajo coeficiente intelectual, que lucha contra todas las adversidades que la vida le ha presentado, colocándolo en situaciones en las que ha salido siempre bien librado con optimismo, hasta en las situaciones más extremas, persiguiendo siempre la ilusión del amor de su vida. Jenny, una chica rota que ha sido abusada desde pequeña y él la ve como el amor de su vida. Ella nunca lo ha tenido presente, sino como un buen amigo, y mientras pasa el tiempo, ella se sumerge en un abismo de vicios, alcohol, maltrato y drogas. Mientras que Forrest logra ayudarla y sacar el lado positivo de todo, desde la guerra de Vietnam hasta representar a los Estados Unidos en las Olimpiadas de Ping Pong. Así como él cree en el sueño de su compañero Bubba, y al terminar la guerra, incursionar junto al Teniente Dan en un barco camaronero, hasta hacerlos multimillonarios. Una historia de ficción, oda a la reflexión y la esperanza. Número 1. La lista de Schindler. Una película icónica, inolvidable, fuerte, cruda y de entre todas las maravillas de Spielberg. Su obra maestra es una maravilla visual en blanco y negro, que te hace olvidar que está así. Llena de simbolismos, la niña del suéter rojo, como único punto de color que se muestra en la cinta, es magnífico, con una fotografía impecable. Narra la historia de Oscar Schilder, y como él, empleando en su fábrica, contrató más de 700 judíos para salvarlos de los campos de concentración. Mientras Spielberg, al mismo tiempo, se extiende en pantalla para mostrarnos la realidad de los campos de concentración. Las torturas, las humillaciones, las matanzas, las cámaras de gas. El salvaje y real Eamon Goethe, oficial al mando de uno de los campos. Brutal, fuerte y real. La mejor película que puede verse en Netflix.